La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha presidido el acto de toma de posesión de 10 nuevos policías locales que se incorporan así a la plantilla. Se trata de 5 policías que han aprobado la oferta pública de empleo del año 2019 y otros 5 agentes que se incorporan por el sistema de movilidad. Zamora agradecía a los nuevos policías el trabajo que van a desarrollar desde ahora. Esta ciudad es una ciudad tranquila gracias a vosotros y a vosotras. En esta ciudad se vive bien gracias a vosotros y a vosotras. Y mis hijos y los hijos de muchos van por esta ciudad muy tranquilos porque saben que tienen una policía local magníficamente preparada y con una vocación de servicio absoluta. La primera edil también reconocía el trabajo y la labor de este cuerpo durante la pandemia. Pero estamos viviendo unos momentos muy complicados, muy difíciles, donde vuestro trabajo todavía se ha complicado más. En una pandemia mundial, en una pandemia que está haciendo que nuestra ciudad sufra mucho y donde vuestro papel todavía es más difícil. Porque tenéis que hacer guardar esas normas que hacen que se reduzcan las cifras de contagios y sobre todo ese número de muertes. Que os aseguro, siempre digo que el COVID mata y lo he vivido en mis propias carnes. Por lo tanto, lo sé. El acto en el que han jurado cargos se ha realizado sin público debido a las restricciones marcadas por el COVID.